Amor y violencia Tengo un inato mecanismo de defensa ausente de transparencia que se ve acorralado por un sistema de violencia donde entre líneas alta la insuficiencia de igualdad y su raya con sangre esa cancerígena dependencia de tener que transitar con sudor la realidad que se nos hace totalmente ajena lejana, distante y así seguimos adelante caminando en diferentes cronosoros vacíos el cerebro derretido y la débil sospecha de que hace tiempo nos consumen inmunes la esencia, la inocencia, la dignidad y la posibilidad de abrazar la coherencia con plena conciencia dejando atrás la agonía de tener que camuscarse en estereotipos coleccionables para soportar la tormenta de información distorsionada y publicidad saturada de mentiras y placajes y no aflaca ni el dolor ni la rabia de sentidos compartidos por el amor y la violencia ¡Sí! ¡Sí! Desconfía de Satanás, desconfiéntate a Dios Desconfía de la basura que ves por televisión Terrorismo de Estado desde los satélites En el espacio y allá vamos muchachos Derecho a la luna, aunque ya está cumplada Que no quepa duda y que más da Si todos se quieren rajar y que más da Si siempre se van a quejar Bajo otro cielo no siente calor Y si me muero quiero reencarnar En este suelo que me da calor Que no decaiga, no Que no decaiga, no Desconfía también de ala, también de tu tancamón Y confía que cada día se te achica la prisión Los ojos cerrados buscando la libertad Hoy te condenan y acercamos muchachos Todo suma y suma Seguimos lidiando con esta comezura de cabeza Comezura de cabeza ¡Vamos! ¡Vamos! Sobra la cancilla que nadie puede llenar Sobra la alegría que nadie puede alcanzar Sobra el mal, sobra el mal Solo por acá consigo la tranquilidad Y es que sobra la cancilla que nadie puede llenar Sobra la alegría que nadie puede alcanzar Sobra el mal, sobra el mal Solo por acá consigo la tranquilidad Sobra la alegría que nadie puede alcanzar Sobra la alegría que nadie puede alcanzar Sobra la alegría que nadie puede alcanzar Me vino un golpe de sed Chancho, checha, por favor Calaverita y culón piden En busca de ese manjar Turbina escupe su galán Calaverita escucha y repite Son de sacarse cartel De apostar y cacarear Se llevarán el jamón Dicen Eteran lo dado con fe Donde uno come, comen dos Pedal a fondo y motores, viste Miren dos Por el cielo van Corren sin temor Miren dos No pueden parar No quieren parar Hoy me mamó Cante Servió otro vaso que pinche Pulón empieza a soltar la lengua y sigue Ella es una delicia, pura maravilla Como acelera ese animal Llevando a cabo un plan tan absurdo y simple Para los demás En procura de la cura y la locura La cintura ayuda a ver Cómo está la oferta A ver Cómo se maneja No hay alcohol que pueda intimidarnos Cualquier humo viene bien Si es de arriba viene bien No hay ni dios, ni diablo, ni marciano, ni abogado Ni ainda más Que pueda desanimarlos Miren dos Por el cielo van Corren sin temor Miren dos No pueden parar Se van a estrellar No pueden parar Oh Calavera Hulió, huyó Calavera Hulió, huyó Tienen los que van Y no saben a dónde van Tienen los que van Y no saben a dónde van Calavera Calavera Tienen los que van Y no saben a dónde van Calavera Calavera Se ha empollado un huevo que dará luz al toro más vaca del mundo Dueño de nada y presunto de todos Abre las puertas de un nuevo esclavón crucificado en pequeñas porciones Tras trabillea de nuevo tu edén y victorioso acumulan sus guerras Bajo este cielo a punto de caer sabe que no puede cooperar Si no se le ordena la corte indispuesta se fue acostumbrando a su antigüedad Siendo un imbécil más de la espera de agua y de tierra Fue por un mal de karma peculiar eternamente Cayendo de espalda eternamente Se ha empollado un huevo que dará luz al toro más vaca del mundo Dueño de nada y presunto de todos Abre las puertas de un nuevo esclavón crucificado en pequeñas porciones Tras trabillea de nuevo tu edén y victorioso acumulan sus guerras Bajo este cielo a punto de caer el tiempo es el arma más eficaz Vencís de manera de esquivar sus cuentas Ahora de nada sirve llorar si al final y al cabo Fue por un mal de karma peculiar eternamente Cayendo de espalda eternamente ¡Gracias! 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 Fue por un mal de karma peculiar eternamente Cayendo de espalda cayendo de espalda eternamente Fue por un mal de calma irreal eternamente Mordiendo su alma eternamente Mordiendo su alma eternamente Y ya está de mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Basta la granza! ¡Gracias! 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 Música no me deja dormir ¡Vaya! Estoy cansado Chau loco ¡Gracias! Música no me deja dormir Barbarí, sigo esperando Montes y en ovejas soy, un camión imaginario Desviando la atención, los problemas de mi diario Procure dormir, pero otra vez lo que pasó Las notas del insomnio, chao, yoko, chao Música no me deja dormir, bye, bye Busco la posición y sigo contando, chao, yoko, chao Música no me deja dormir, bye, bye Sigo esperando Hasta que el sueño me devore el bocho y no me deje respirar Irá cantando adentro para no dejarme dormitar Horas y más horas acostado solo en una cama musical Pará, pará, este viaje loco necesito descansar Música no me deja dormir, bye, 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 bye Sin trazada y sin reaccionar, aburrido debo empezar Pasan horas tirado en el mismo lugar Te extraño y vuelvo a despertar Chao, 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 música no me dejado Te llama y te va, y vuelvo a despertar Chao, chao, música no me dejado Te llama y te va, y vuelvo a despertar Mirá hasta que el sueño me devore el bocho y no me deje respirar Mirá cantando adentro para no dejarme dormitar Horas y más horas acostado solo en una cama musical Para pararte, viaje loco, necesito descansar Hasta que el sueño me devore el bocho y no me deje respirar Mirá hasta que el sueño me devore el bocho y no me deje respirar Mirá cantando adentro para no dejarme dormitar Horas y más horas acostado solo en una cama musical Para pararte, viaje loco, necesito descansar Pararte, viaje loco, necesito descansar La tele está prendida y cada uno la digiere como quiere La mesa está servida para los televidentes El caos concentrado en un envase negociable Es mucho más saludable El palo jabonado del rating que agoniza Genera un macrocefalismo de puro vejiga Así que yo prenda la tele, que yo mire tu vida Quizás sea la mejor forma para no convertirme en una momia de Discovery Channel Esperando a que alguien me escuche, que alguien me salve Salve el rey, control Remoto del orto y el mundo solo gira Si voy de un canal a otro Salve el rey Control remoto y el mundo que me gira, gira Así brotan los sueños, los sueños descartables De tener una goma y algún chavo alucinante De pronto un batallazo, cambio de canal Quiero comprar y hay que llamar ¡Ya! Violencia, violencia, violencia Es tan fácil perder la inocencia Violencia, violencia, violencia Es tan fácil perder la inocencia Los reclames me recuerdan que la vida la puedo comprar con visa Tres pago, cuarenta cuotas Y así me endeudo hasta las pelotas Pero no me importa porque me compré una tele que es hermosa Y es grandota ¿Y saben qué? Es mi mejor mascota Quizás los roles estén cambiados Las mascotas son vos, vos sos un tarado Sintonizó y me hipnotizó con los chismes del ambiente Que Claudia se casó Y encima tuvo un nene con el coprotagonista del culebrón Y hoy son la parejita del mes Ya lo ves, nadie está salvo de tanta pavada Siempre hay un pulo, un discurso, una cara Mentiras para vender Hasta que el mundo reviente Habla glamour y violencia Violencia, violencia, violencia Es tan fácil perder la inocencia Violencia, violencia, violencia Es tan fácil perder la inocencia El último estado es que los anhelices No puedo digerir No puedo digerir Con la solvencia suficiente La malinformación en mi mente De oriente a occidente Nada es evidente Y el informativista actúa de forma coherente No se ve consecuentemente Arremata y mete Con el arma en la nuca Tiene que ser alcahuete Bajo la presión de la represión Un mundo encubierto es un mundo mejor Por facho que por vos No dan ni dos pesos Piensas que están por encima del resto de la gente Primero te desprecian Pero te laman el culo Si te vieron en la presa Les importa más fingir que ser auténticos Ser todos idénticos Para gastar por gastar Para participar De la puta que te cruza De saber de los demás Violencia, violencia, violencia Es tan fácil perder la inocencia Violencia, violencia, violencia Es tan fácil perder la inocencia Eres, mi cima y aquellos condenan Es tan fácil perder la inocencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un cielo líquido, un sol raquítico, un semidio con falda. Tiempo esporádico, un túnel mágico, otra vez en la garta. Con los polos en la sea, en el norte o sea, en el sur, en el sur, en el sur, en la isla, en esta especie de tul. Una comunidad de base de la igualdad, evolucionífico. Tienen su capital y sin centralizar, no conocen prejuicios. Por eso de las dudas tienen su seguridad, de los ojos del mundo se tienen que cuidar. Guarden el secreto, no corran la bola. Ojos que no ven corazón, que no ambicionan. Cruzando el portico, un truco óptico, dejadamente blanco. Un toque onírico, engaño cuántico, sin tiempo y sin espacio. Un toque onírico, en el sur, en el sur, en la isla, en la isla, en la isla, en la isla. Un toque onírico, en la isla, en la isla. Un toque onírico, en la isla, en la isla, en la isla. Al tanto no creía lo que sus ojos veían. No habían señales de entrada ni salida. Se monta en una nube y no se quiere mostrar. Guarden el secreto, no corran la bola. Ojos que no ven corazón, que no ambicionan. Guarden el secreto, guarden el secreto, guarden el secreto. Que no ambicionan. Nadie repara en tus ojos Deprisa llega la vida y se va Cada minuto es un bombón Que toca cuando está solo y se va Una ciudad que brilla y así maquilla Como chilla en verdad Una linda parodia que de a poco te agobia Y chao, a la mierda con todos Chao, para que continuar Pero sas, sientes que alguien te nombra Te grita fuerte y claro Para Una lengua traicionera Que te va quemando el mocho Y se va Cada recuerdo una guerra Que espera a ver si te veas Y se va Una ciudad que rella A un dios que no la escucha Y se deja estar Bordeando la tragedia De gusto, negligencia Y chao, a la mierda con todos Chao, para que continuar Pero sas, sientes que alguien te nombra Te grita fuerte y claro Para Para Música 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 Tira ya ese boleto No es hora de viajar Busca algún recoveco Seguro que alguien tiene un lugar Seguro que alguien tiene un lugar Ya de chiquito morfaba Alguna brasa al pan Todas las minitas que miraba Las quería quemar Alucinaba como escases que salían De los poros de mi cara Admiraba a mi papá Quería caminar por el infierno Con los cuernos reducientes Y la cola detrás ¿Qué hago? No tengo remedio Te digo ¡Compado! Y con los gritos del Führer Alemán Soy un demonio cortito Administrativo de la agencia general Tengo a mi cargo el delirio De cuidar a Satán Paso todo el día carburando Que cuando voy a actuar Tengo 22 millones de años Y ya no aguanto más Vivo todo el día sentado en esta oficina Administrando El mundo terrenal Llegan violadores, dictadores, homicidas, terroristas Con pinches de papa ¿Qué hago? Una vez más Si me olvido ¿Qué hago? Con heroína de mi amigo Calibán Soy un demonio cortito Administrativo de la agencia general Tengo a mi cargo el delirio De cuidar a Satán Las elecciones ya fueron Miren como afané Un millón de votos fueron míos Y tres pa' Lucifer No puedo creer que a ti me toque la tarea del castigo Ya lo van a joder Tengo a los demonios entrenados para que hagan contigo Huevos a la sartén ¿Qué hago? Subo hasta la tierra y domino Escracho Todo el fanatismo con Jesús de Nazaret Viene insieme al final Viene insieme al final Viene insieme al final It's my love Somos amigos de las almas enlatadas Somos amigos del cabeza profilántico Somos amigos de las minas estampadas Somos ateos en un cielo que alguien nos robó Somos muñecos que funcionan solo a cuerda Somos la vida consumida como un calefón Somos la guía espiritual de tus pupilas Somos bujías solo para este motor Somos amigos del que te da golosinas Somos astillas que salimos de un mismo cajón Somos nosotros por decirlo de alguna manera Somos los monos de esta selva que nos da calor Somos cuchillos de palo caza de herrero Somos la lava de un volcán en erupción Somos el número que te pega a los huevos Somos canciones que no se hacen en ningún fogo Somos amigos de las almas enlatadas Somos amigos del cabeza profilántico Somos amigos de las minas estampadas Somos ateos en un cielo que alguien nos robó Somos amigos de las de una garganta joven No hay que hacerla sino ser la revolución Somos tormentos abatón puta del este Somos la cumbia que pusiste por error Somos el número que te da cómo te da golo En este pequeño tablero de ajedrez que elegís ser, ser comido o comerte al rey Total a nadie le importa, mientras que en la mano tengan la torta Cantamos para que puedas dar, si somos lo que somos por algo es Cantamos nuestra historia, si somos lo que somos por algo será ¡Ya! ¡Ya! Música Música En la calle de mi cuadra se encuentra la calma Música 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 Si las luces amarillas, solo desde el baño, sin la típica sonrisa Si las luces amarillas, solo desde el baño Si las luces amarillas, solo desde el baño Si las luces amarillas, solo desde el baño, sin la típica sonrisa Si las luces amarillas, solo desde el baño, sin la típica sonrisa Si las luces amarillas, solo desde el baño, sin la típica sonrisa Si las luces amarillas, solo desde el baño, sin la típica sonrisa Si las luces amarillas, solo desde el baño Si las luces amarillas, solo desde el baño, sin la típica sonrisa Si las luces amarillas, solo desde el baño, sin la típica sonrisa Sonó el reloj a las seis, me desperté a sobre las diez Pensé que no estaría mal, poder dormir un ratito más Cuando tuve que encarar, hacía frío y quise volver Pero no puedo zafar, con el laburo no hay que joder Hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté porque alguien me empujó de la cama Hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté porque alguien me empujó de la cama Hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté porque alguien me empujó de la cama Y mi, 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 rojo, sexy Mi win-win-utions suena el despertador, si no me desperté hoy seguía burmiendo Con esa bestrada ya no puedo pensar Mucho time, mucho rock, mucho whisky, con Gott Olaf Hey, 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 esta no puedo mejorar Y apuesto que mi cabeza pronto va a estallarse Entre y con el despertador Esto es un sentido donde jamás goce Reggae ronda mi espina que vengo a cantar Hey, 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 ya no puedo mejorar Y apuesto que mi cabeza pronto va a estallarse Reggae ronda mi espina que vengo a cantar Parabéns. ¿Será posible que hoy no tenga con qué, sacarme el frío y el dolor de la piel? ¿Será verdad que está aquí donde acabé, por refugiarme? ¿Será verdad que ya he perdido el control, tengo a mis hijos lucrando al limón? ¿Será verdad que está aquí donde acabé, bajo este puente cruel? No tengo apuro, no hay nadie que me espere a comer, estoy seguro que al pedo que empiezo a envejecer pasan las horas, ¿y cuándo o cuándo voy a aguantar? ¡Qué mala racha! ¡Un nuevo día para olvidar! Será posible que este tipo sea yo, cargando solo con todo este dolor Soy yo o es otro que se ríe de mí, y me disputa en todo Y ese horizonte de miseria total, será mi vida solo un sueño fatal ¿Será verdad que está aquí donde acabé, abandonado y loco? No tengo apuro, ya nadie amanece junto a mí, estoy seguro que no se enteran si me morí A veces viene la cana y no me dejan en paz, qué mala racha y un nuevo día para ¡Suscríbete al canal! Será posible que no tenga con qué Sacarme el frío y el dolor de la piel Será verdad que es aquí donde acabé Por refugiarme Si ese horizonte debe ser ya total Será mi vida solo un sueño fatal Será verdad que es aquí donde acabé Abandonado y loco No tengo apuro, no hay nadie que me quede a comer Estoy seguro que los pedos que empiezo a han dejo encer Pasan las horas, ¿y cuándo o cuándo voy a aguantar? Qué mala racha, un nuevo día para volver Solo le pido al mundo que me muestre Que droga usa para descansar Como descansa con toda esta peste Denominada la humanidad Es como un cáncer que no tiene cura Y ahora solo es cuestión de esperar Que se devore en el último río Pa' que inaugure en otra sucursal Pero tú deja Compra más basura en si tú Que mejor Compra estupidez Que así nosotros No le damos laburo a tanta porquería Pa' que la querés Tanta porquería Pa' que la querés Solo le pido al mundo que me muestre Si es anestesia o si es algo más Sigue girando cueste lo que cueste Mientras nosotros se echamos pa' atrás Igual nos dicen que la vida sigue Total pa' que nunca van a mirar Y aunque el planeta ya no tenga pilas Igual jodemos pidiéndole más Y si se vuelve Con tanta guerra y que sí Con tanta mierda y que sí Con tanta bronca Porque con algo se droga 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 Con algo será La pena maricuana La pena de la pena Y el mundo lo entiende Por qué lo joden tanto Si toda la gente Lo vive maltratando No entiende Que así es la evolución O nos bombardeándose Fuera de control Yo le pregunto al resto de la gente Que droga usa para descansar Cual es la dosis que la tranquiliza Cual es Cual es la dosis que la mega mal Todos consumen compulsivamente Para escaparse de la realidad Y es el imperio que nos tiene adictos Corriendo atrás de la felicidad 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 Miseria y hambre va de la misma mano y por el mismo lugar Peleando entre ellas para poder llegar a la perifera Y acá pensamos que sí, con un par de violas vamos a quitar Todas las cabezas de los demás para ser una fuerza amaniente Siempre van a existir los años que dijeron que más bien pelear la que morir Siempre van a existir los años que dijeron que más bien pelear la que morir Me dijo con razón que si no me muevo me la van a dar Y que en pronto los años me van a matar por ser pesimista Y es que ni me mute si al final acabo cambio pa' peor Y si al final acabo lo que hago yo siempre es una mierda Siempre van a existir los años que dijeron que más bien pelear la que morir Siempre van a existir los años que dijeron que más bien pelear la que morir Siempre van a existir los años quebyad la que morir Siempre van a existir los años que dejeron que más bien que morir Siempre van a existir los que CGT con los años que no para que�� a existir los años que viven